¡Suscríbete al canal! ¿No? ¿Me conoce? ¡Es el pajaro más guapo! ¡El doctor más pajaro de Kulun! ¿Habéis oído? ¡El doctor Baise! ¿Quién es el mejor médico de Kulun? Lo que ha hecho Baise es increíble. No estoy en el hospital. Venga, ellos no pueden hacer lo que yo hago. ¡Una cruz! ¡Cruz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ai sé! ¡No escaparás! ¡Un caballero nunca es violento! ¡Es hora de bailar! ¡Bugui! 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 ¡Lo he conseguido! ¡Seguid mirando! Bueno, cuando quieras. ¡En marcha! ¡Eh! ¡Uy, güey! ¿Quieres justicia? Hoy he hecho algo que es increíble. Baise, ponte a salvo. Maestro, yo me encargo. Pan comido. Mira, mira ahí. Ya está. ¿Y el filtro? Mejor. Mejor. Mejor.